El país se mantiene la expectativa por la crisis energética que atraviesa con más intensidad desde el mes de septiembre. El presidente Daniel Novoa, en una entrevista concedida este domingo en TC Televisión, explicó los motivos de los racionamientos de hasta 14 horas en Ecuador. Tenemos un problema de sequía muy muy fuerte y también tenemos un problema serio en afectaciones climáticas que nos lo vuelve muy difícil planificar, planificar mantenimientos. El mandatario se mostró optimista y espera que la crisis energética esté solucionada en diciembre y descarta por ahora rebajar el IVA. Ya no debería haber apagones en diciembre con lo que estamos trayendo la nueva generación, en algunos casos hasta volando turbinas con asistencia de los Estados Unidos, de Perú, inclusive nuestro propio avión Hércules que nos donaron. El mismo día la Asamblea Nacional aprobó unánimemente, con 120 votos a favor, la ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en energías renovables, pero en el Pleno la legisladora Ana Galarza arremetió contra el gobierno y expresó su preocupación por los efectos negativos que los cortes energéticos están causando, principalmente a la generación de empleo. Ya le aprobamos una ley, no más apagones, ¿adivine qué? Estamos con apagones, entérese, sáquese sus gafas de chuchaki y entérese que tenemos apagones. Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, enfatizó que con esta nueva ley esperan que ya no existan más excusas para asegurar la provisión de energía eléctrica a la población. Esperamos que no existan más excusas para devolverle de forma inmediata la luz que necesitan los ecuatorianos que en este momento están viviendo en tinieblas. Y no solamente ya están sin el suministro de energía eléctrica, eso también comienza a afectar a que llegue de forma adecuada el suministro también de agua potable. La normativa aprobada busca promover la inversión de energías limpias, facilitando al sector privado generar hasta 100 megavatios. Este lunes, el gobierno informó en un comunicado que debido al incremento del caudal en la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, los cortes programados se reducirán a escala nacional.